¿Quién es rico y quién es pobre? El que no tiene que se lleve lo que sobre Mira de cerca a ver si tú me reconoces Mírame bien, mírame bien La buena suerte me sigue, no importa dónde camino Si Dios me lo permite, llegaré a mi destino ¿Pero quién es quién?